Ocho títulos de las editoriales Mecenas y Reina del Mar Editores se presentarán este 11 de febrero en el complejo Morro Cabaña como parte del programa profesional de la feria en su edición capitalina. Vamos a presentar libros como El Centro Dramático de las Villas, de la escritora Senaida Ciomara Rodríguez Rosa, de la escritora Banero Todo será breve como el descanso, de Michael Paneque, Hacer las cosas bien del compositor y escritor Cienfueros Roberto Novo y Fabulaciones de Guayacón de la escritora Ana Teresa Guillemí. De forma paralela se trabaja también en la versión local de este significativo evento literario. Cuestión fundamental será garantizar la afluencia de público a los diferentes espacios. Tenemos ya la confirmación de algunos de nuestros escritores que son los protagonistas de nuestros libros. Por ejemplo, está confirmado Michael Paneque, que es el escritor de un libro de nuestra editorial Mecenas, que es Todo será breve como el descanso. Tenemos confirmado Jesús David Curbelo, que es el autor de la obra Tres Tristes Triángulos, que es de la editorial Reina del Mar Editores y ya nos han confirmado. Eugenio Hernández Espinosa también nos tiene confirmado en dependencia del recorrido que siempre le organiza el Instituto Cubano del Libro por todas las provincias. El Parque José Martí volverá a ser la sede de la versión 29 de la Feria Internacional del Libro, que acontecerá del 11 al 15 de marzo. Anai González Figueredo, Notisur.